¿Qué tal mi gente? Yo soy J Balvin, el negocio The Business y quiero contarles que ya puedes conseguir mi música en la web de Prodiscos y Entertainment Store allí podrás encontrar mi disco físico y de manera digital así que ve y cómpralo, The Business, J Balvin, el negocio socio